El director de la oficina de gerencia y presupuesto ofrece una conferencia de prensa en Fortaleza en momentos que sigue viva la controversia en relación a los 90 millones que no se pagaron a tiempo. Allí está Luis Guardiola con detalles de todo lo que está ocurriendo porque me señalan que esta no es la única reunión que hay en Fortaleza hoy. Cuéntanos Luis. Cuando se devolvera precisamente una deuda, ¿cuál es un presupuesto? Déjame aclarar un poco esa premisa, Juan, si me permites. Entonces, en el presupuesto de 2015 y en el presupuesto de 2016, lo que es el pago de la deuda pública, especialmente los GEOs, está considerada en el presupuesto. De hecho, en este presupuesto actual, la cantidad para deuda es cerca de 1.4 billones, 1.400 millones, incluyendo GEOs y otras deudas. Es diferente a lo que se había hecho en el pasado. Aquí sí se ha estado asignando la cantidad. Me parece entender que lo que cambia es la etiqueta de la deuda, no el principio. Vamos a esa parte ahora. En el proceso legislativo, eso ocurrió el 29 de junio, la legislatura creó un fondo de desarrollo económico y o pago de deuda. Y parte de esa deuda se transfirió, se reasignó a ese fondo. No es que se...